...mucho este tiro libre. Además le sacaron amarilla. Sí, sí, se la merecía. ¡La tiene gol! Muy cerca del final del partido, esto se empata. Gran jugada con un final inmejorable. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Se ha puesto un cuante para pegarle a esa pelota. ¡Voy a gol! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo.